¡Buenos días! Porque en un espacio como este es importante que nosotros aprovechemos la presencia masiva de la comunidad para decir también pequeñas cosas, ¿no? Primero que yo felicito a la comunidad organizada, ¿ok? Gracias a la comunidad organizada están esos tanques de agua aquí y por supuesto es un beneficio, así como estamos viviendo ahorita que hay un tema un problemita de agua en todo el estado, ¿verdad? Ese tanque nos ayuda a almacenar el agua potable para el consumo de nuestra familia Es un beneficio que se logra gracias al Consejo Comunal El proyecto de las aguas servidas es otro beneficio Hasta nos hace unas semanas teníamos un problema grave, ¿no? En las casas, en las calles Pero hay otras cosas Hay otras cosas que no solamente dependen de nosotros, del gobierno del gobierno instalado sino del gobierno comunal, del gobierno popular como lo decía el presidente Y yo he agarrado como una especie de maña Estoy allí pegado en un tema Es cómo yo hago Cómo yo hago Yo vecino común Cómo yo hago para que mi comunidad se vea bonita Y saben algo Conversando con unos vecinos Quizás no descubrimos, como dicen por allí El agua Pero sí comenzamos a concluir cosas En función de la responsabilidad de cada quien Todos Podemos colaborar con eso Con una sola cosa Una sola cosa Si la hacemos todos al mismo tiempo, por supuesto Mantener el frente de mi casa Nada más con eso Nada más con eso Le cambiamos la cara a la comunidad Nada más con eso Nada más con eso ¿Ok? Y me refiero Al montecito que se pone encima de la acera De mi frente de mi casa Al barro que se pone en la cuneta de la calle Del frente de mi casa En la basura que no se barre Del frente de mi casa En la basura que yo coloco Porque quiero sacar la basura todos los días Pase o no pase la acera Pero la quiero colocar Y la pongo al frente de mi casa El pedacito de metal Si yo limpio uñas y seco cabello Quiero colocar un pedazo de metal en la acera Atravesado Y esa es la acera de toda la comunidad Si yo vendo mi pollito Que es bien sabroso Yo también lo compro Quiero poner un tordo Que me agarre la mitad de la acera A mitad de la calle Si yo alquilo el teléfono Quiero poner la mesa En el medio de la acera Si yo tengo un auto lavado Quiero lavar carros todo el día Y el agua no importa Que dañe el asfalto Si tengo un bote de agua En el medidor No importa que bote agua Ese es un problema De hidrocentro O del alcalde Todo esto Pequeñas cosas Por supuesto Se suman Y hacen que veamos Lo que nosotros veamos Y entonces ustedes saben Quien se aprovecha de eso Los que si les fascina manipular Y vienen a una comunidad Y en vez de hablar De la responsabilidad De cada quien Vienen a decir Miren como ustedes viven Por culpa de aquellos Que están ahí Del alcalde Del gobernador De ese gobierno Que dice ser socialista Y tal y tal Y entonces Yo vecino Que quizás no entiendo muy bien La cosa de mi responsabilidad Y me meto para la casa Y por casualidad Prendo el televisor Y prendo globovisión Al día siguiente De las elecciones Digo nada Yo tengo que salir De esta revolución Que me está matando Yo digo esto Yo digo esto ¿Saben por qué? Yo digo esto Porque es importante Es importante Que ratifiquemos El mensaje De la responsabilidad Política De cada quien Como ciudadanos Ojo Entiéndase lo que digo La responsabilidad Política No partidista Yo estoy hablando Del partido Cuando hablo De la responsabilidad Política Hablo De que así Como tengo derechos Tengo deberes Esa es la responsabilidad Política Que todavía Nos falta Internalizar Y comprender Porque pasamos Por todo eso Y lamentablemente En este momento Hay una crisis En nuestro país Creada por estos señores Más de manipulación Y saben que da tristeza Que los iguales Nosotros Los iguales Algunos de nosotros Le estamos haciendo el juego A los que siempre Han oprimido Al pueblo Al pueblo humilde Y están votando Con ellos Sin pensar Lo que están haciendo Jóvenes Jóvenes estudiantes De todos estos sectores Populares Que estudian En un tecnológico Privado O en una universidad Privada Y se dejan Influenciar Por sus profesores O por sus amiguitos Que si tienen la posibilidad De no trabajar Todo el día Sino dormir Todo el día Y salen A la hora del estudio En el carrito Que le dio Mami o papi Y entonces Le inyectan El cerebro A nuestros jóvenes Humildes Que con el esfuerzo De padres y madres Como ustedes Van a estudiar A esos tecnológicos Privados O a esas universidades Privadas Estamos viviendo Un momento Muy difícil Pero que pasa Primero por la Conciencia popular Eso ha sido El legado Más importante De nuestro presidente Chávez Del comandante Que mucha gente Todavía no lo ha entendido Insisto En estos sectores No se justifica Que se esté votando A favor De los que siempre Nos han oprimido Algo está pasando ¿Saben? Nuestro mensaje No está llegando Y el mensaje De ellos Llega con mucho veneno Y mucha gente Nuestra Se astiere de votar O mucha gente Nuestra Sale molesta El domingo X A votar por ellos Equivocados Porque le voy a decir Algo Se lo decía yo Y lo digo Sin ningún tipo De vergüenza Con un familiar Que tengo Un joven De mi familia Que puso una cosa Loca de esas En su red social Y lo llamé Y le dije Cuando llegues Del tecnológico Vete en el espejo Y pregúntate Si tú eres igual A ellos O eres igual A nosotros Y los que somos iguales No podemos Votar en contra De los que somos iguales Porque estamos Haciendo el juego A ellos Que tienen una campaña Muy bien diseñada ¿Saben? Yo veía El periódico De hoy Y como Le resalta La prensa Fíjense esto Esto hay que decirlo Para que la gente En nuestras comunidades populares Comience a entender el mensaje Y los dirigentes Sean portavoces Veía en el siglo Que coloca Comando Simón Bolívar Recuperando Los espacios públicos En contra de la violencia Un dirigente nuestro O un vecino nuestro Humilde Que el día de anoche Haya visto En la audición O antenoche Al famoso abogado ese Que metió el documento En el tribunal Y ve eso Y dice Viste Nos estamos equivocados Esta gente Son rojo de paz Los violentos Son aquellos Los rojos Se esconden Detrás De toda una Maquinaria De medios De comunicación Saben Que lamentablemente Han generado Más crisis De opinión No solamente En nuestro país Afuera Pero para que no vuelvan No podemos seguir Gritándolos Solamente Para que no vuelvan Tenemos que trabajar Con nuestro pueblo Para que no vuelvan Tenemos que Conversar Con la comunidad Para que no vuelvan No podemos seguir Pegando gritos Nada más Tenemos que Conversar Con la comunidad Y cualquier vecino Nuestro Que tenga un problema Explicárselo Porque por ejemplo El problema Del agua Es